¡Hey! Muy buenas a todos y veis un nuevo vídeo de NovaLand. Aquí seguimos. Ya pronto vamos a acabar, la verdad. Estamos haciendo ya la... Ahí en la estación internacional, esa o como se llame. Vamos a hacer el penúltimo, la penúltima investigación. Que son baterías, células y una central eléctrica, ¿no? Y estos serían ordenadores. Pues poco más, la verdad. Transporta recursos a la tierra. ¿Qué será eso, la verdad? Será esto... Fíjate. Los ordenadores y eso lo tendré que hacer aquí, ¿no? Mira, la batería la puedo hacer aquí. Y seguro es lo que me pedirá, ¿no? Baterías y todo eso. Pero es electricidad, ¿no? No es mucho más. Y la mejora me... Me pide... La mejora es... Cinco baterías y el ordenador se hará en... Supongo que aquí, ¿no? Aquí. Aquí. Pues tengo que hacer más dos de estos. Otro dos de estos. Y unos cuantos más de estos. Así que me tengo que hacer esto... Para hacer esto. Y ordenadores también hay que hacer unos cuantos. Hacer unos cuantos ordenadores. Ahora esto lo voy a quitar ahora. Y voy a hacer... Bueno, no. Hay que hacerlos. Hay que hacer algunas baterías. Vamos a subir para arriba mientras se hacen estas cosas. Voy a dejar esto aquí. Lo necesito. Lo tiraré por ahí. Vamos para arriba. Vamos a comprar otra. A ver. A ver cuánto vale la siguiente. Uf, menor cabeza tiene ese. A ver. La siguiente cuesta 1.200. Ok. Amigate, ¿qué tenemos aquí? Oh. Una casa. Cara, ¿eh? No me la puedes dejar un poco más barata, hombre. Mil. ¿Y tú qué haces? ¿Y este qué tenía que hacer? Este era para... ¿Por qué me he atascado aquí? A ver. Este, pues estas cosas, pero que tampoco... No me hace mucha gracia esto. A ver. ¿Y tú qué? Te puedo comprar al alcance. Y te puedo comprar esto. Y campo de visión. Venga, pues. A ver. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me lo llevo para allá todo! ¡Giro! ¡Cuánto falta tiempo! ¿Por qué hago? ¡Gracias! ¡Va para allá! ¡Me van a mandar ya! ¡Vale! ¡Oh ya está! ¡Mándame! ¡A ver! ¡Venemos aquí para la mejorita! ¡Ya! ¡Ya te estás pasando! ¡Ya! ¡Es pasarse esto! ¡Mira! Podemos tener otro depósito, tal... ¿Esto me lo puedo llevar o qué? ¡Una perla! Bueno, esto tampoco me hace falta... La verdad es que la casa... ¿Tú quién eres? ¡Ah! ¡Esta es la siguiente tienda! ¡Me estoy esperando! A ver... A ver... Estos son dos... Y mira, pues esto ya no me haría falta... Es lo que estoy construyendo ya cositas por aquí... He construido esto porque... Bueno... Oye... A poco... A ver... Esto fuera... A ver... Esto también me lo llevo... A ver... Esto también me lo llevo... Lo llevo... Lo llevo... Lo llevo... Esto me andaba antes... Pero ahora lo necesito un poquito más, la verdad... No se... Quiero que lo mande a donde sea, pues... Han durado a poco en mis manos, la verdad. A ver, ¿qué es esto? ¿Esto es algo aquí...? No, no sé qué es esto. Esto no sé lo que es. Voy a dejar ahí. Voy a llevar esto. A ver, ¿qué hacía falta? Eran... Tengo seis de estas, a ver. Necesito una de ellas. ¿Y esto qué es? Eso no sé lo que es, la verdad. ¿Es aquí, no? ¿Es aquí? Tampoco. ¿Dónde es eso? Es que eso no sé lo que es, la verdad. Esto de aquí no sé lo que es. Batería. Necesito algo que no sé lo que es. Es que no lo he visto por ningún lado. A ver, aquí. Ah, es esto, mira. Pues voy a tener que hacer cositas ahí arriba, eh. Según veo... Según veo... Según veo, sí. A ver... Este... Y este. Voy a ir empezando. Vale. Tenemos esto aquí. Ponemos... Esto. Solo uno. ¿Dónde estás? Esto... Tú, bones. Dale caña con esto. ¿Por qué oigo mosca? Ah. Ah. Vamos a ir, ¿no? Para allá voy, ya que estoy. Esto para acá. Y ponemos otro bracito por aquí. Ya tenía que quitarlo, ha hecho. Ya tenía que ponerlo aquí. A ver, a esto. Y ahí estaban los otros. ¿Dónde se han quedado? ¿Dónde se han quedado los otros? No los veo. No los veo. No los veo. ¿Se han roto o qué? No los veo, macho. ¿Se han roto o qué? Aquí. Aquí hay uno. Pero la uno. Qué pesados, eh. Aquí estás. Uno coge esto. Pero coge lo otro. Vale. Me voy a llevar uno de estos. Aquí hay árboles, ¿no? Muy pocos, eh. ¿Dónde hay más árboles? Aquí no. En el otro lado, quizá. Voy a pillar árboles que aquí ya me he quedado sin ellos, eh. Aquí. No, aquí no. Ah, sí. Aquí sí que hay. No haces nada. Ponemos una de estas aquí. Árboles. Ramitas. Hay otro hueco, ¿no? A ver. Voy a apoyar otro. De regolector. Que vayan pillando árboles como un demonio. Hay muchos, ¿o qué? Hay muchos. 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 Vale, me llevo esto. Esto va a dar uno en uno. Tenemos siete de estos. Vale. 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 Vamos a hacer aquí uno de... No, no era esto. Era en horno. Era horno grande. Hay que hacer unos cuantos de estos. ¿Cuántos necesitas? Veinte. Claro. Ahora tengo que hacer uno de estos que venga para acá. Me lo voy a llevar de una. A ver... Me llevo esto y esto. Serían dos mil para la casa. Y quiero pillarme en la casa, pero no sé dónde me la voy a hacer. Me la haré... No sé si me dejarán hacerla aquí con ellos. Aunque puedo hacer la otra tienda. Voy a llevar estos... Estos bichos mientras. A ver si me da para la tienda. Quizá vaya a hacer la otra tienda y vemos a ver... Qué hay. Mira, aquí están. Vamos a hacer la otra tienda. Tengo mucha curiosidad. A ver qué hay más. Que te venden más y todo eso. Me llevo todo lo que pueda. Vamos a hacer la siguiente tienda. Yo creo que es ropa esto, ¿eh? 1.200 también ya. Vamos a hacer esto también ya que estamos. Ah, aquí no puedo. Vale. ¿Tú qué haces? Decoración. Mira, pues se ha convertido como... Estar yo, ¿vale? Bueno, sí. Tiene mucho más que el forager este juego, ¿eh? La verdad. Está bien currado, ¿eh? Es para echarle horas, ¿eh? ¿Por qué no puedo desbloquear esto? Ah, todavía no lo tengo. Esto tampoco, ¿por qué? Pues sí, tengo dos habilidades, ¿no? Esto sí. Uno de dos. Esto lo tengo desbloqueado. Esto no. Ah, claro. Para desbloquear esto necesito... ¿Esto qué es? Ahora mismo, ¿cómo que no? Ahora esto ahora. Voy a esperar. Esto va lento ahora. Está parado, ¿por qué? Ah, las botellas. Madre mía lo que tardan las botellas en hacerse. Aquí puedo hacer las botellas, ¿no? A ver. No, aquí esto no. 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 Sería esto. A ver. No, tampoco, yo creo, ¿no? No. Vale, ese entonces. Horno eléctrico, este. Ponemos esto. Empiezo a hacer esto. Y luego me pongo a hacer botellas y fuera, aquí. Electricidad. Botellas, 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 botellas. Ah, no. Aquí tampoco es. Madre mía, estoy perdido, ¿eh? Podemos hacer las botellas con esto también. Con hornos. Con hornos, sí. A que se hagan y ya está. Ponemos un bicho de estos. ¿Qué acabo de hacer? Ponemos un... Sería un bicho de estos. Esto. Y ponemos las botellas. Aunque esto ya no sé para qué lo quería, la verdad. A ver cómo va esto. Cuatro. Cuatro. Voy a ponerlo aquí. Ok. Esto como va... Cuatro. No, dos. Y eso... Bueno, ya me lo llevé. A ver la que yo de arriba. ¿Se ha hecho alguno? Todavía no se ha hecho ninguno. Madre mía, lo que tarda esto, ¿no? Les Ainho. Vamos a terminar. Las Ainho. Paso 40. mira podemos ser bueno no ya eso ya no lo voy a hacer porque si no pero si que puedo hacer otro aquí de estos de hornos eléctricos y hacer aquí necesidad aquí se vaya haciendo esto y esto me puedo ir pasando yo va a tardar la vida son dos voy a traer otro de estos oof 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 Vale. Vale. Por ahora la cosa va bien. Pero lo que voy a tener que dejar es es un poquito así que se vaya haciendo las cosas porque la verdad que va más flojete. O sea, va con con retardos o decirlo así porque se tienen que hacer todas las cosas y tarda un poco. Pues lo que voy a hacer es dejarlo un poco y luego ya cuando tenga ya las cosas grabo. Así podemos hacer todo lo que podamos de ahí arriba y creo que a ver qué tal lo de la casa y todo eso. Estoy pensando que no iba a haber más, pero allá arriba se ha abierto otras posibilidades, la verdad. Pues nada, si te ha gustado dale un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!